Gracias señor presidente, creo que no es necesario abundar en la fundamentación del dictamen, tras escuchar la exposición que ha hecho la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. Permíteme separarme de la responsabilidad de fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia para hacer una reflexión personal. La discusión de la ley de víctimas ha evidenciado algunos de los males de nuestra política. Nadie nunca puede oponerse al sentido de urgencia para dar respuesta a las demandas de la sociedad a través de la ley. Sin duda, la circunstancia que viven muchas víctimas en el país, las de ayer y las de hoy, exige que el Estado actúe con ese sentido de responsabilidad. Pero eso no debe ser pretexto para renunciar al deber básico de legislar bien, de hacer buenas leyes, de procurar que esas leyes resuelvan efectivamente la problemática que las motiva, que sean mucho más que una fotografía celebratoria de ocasión. Tengo la sensación de que pudimos hacer más en este proceso, que quizá no nos escuchamos lo suficiente por esa lógica de apresuramiento mediático para ver quién ejerce la titularidad única de la labor iniciada o el dictamen concluido. Que entre nosotros imperó una actitud de desconfianza en la discusión de estas iniciativas. Que renunciamos a alcanzar lo deseable con el falso recurso de lo posible. Olvidamos que el Congreso es el espacio en el que se recrea el forcejeo civilizatorio entre lo deseable y lo posible. Estamos convirtiéndonos en un Congreso que se satisface con los mínimos posibles cuando tiene a su alcance reconciliar la pluralidad en máximos audaces. Estoy convencido de que no hay aquí ninguna senadora o senador que no tenga una legítima preocupación por las víctimas. Nosotros no nos oponemos, no nos hemos opuesto y jamás nos opondremos a que las víctimas tengan una efectiva protección a sus derechos. Pero una ley es justa no sólo por existir, sino porque su contenido es eficaz para alcanzar las finalidades que persigue. No tenemos derecho a ver a las víctimas como botín. No hay dignidad en ello. Sería la peor revictimización. Es una enorme irresponsabilidad publicar una ley a sabiendas que no era operativa y con el único propósito de lograr un aplauso de coyuntura. Y es irresponsable volver a aplicar esa lógica de apresuramiento a sabiendas que dejamos en el camino muchos derechos y figuras importantes. Jamás nuestro Congreso había rehecho una ley a dos meses de su publicación. La política en un Parlamento democrático y responsable nunca debe ser rutina de complacencias con unos cuantos, ni las deferencias deben ser vistas como agresión contra otros. Frente a las víctimas tenemos un deber de justicia, un deber de verdad. De justicia para muchos a los cuales quizá jamás les hemos visto el rostro. Y con ellos y para ellos precisamente tenemos el deber de legislar bien. Los senadores del PAN estuvimos convencidos de que la ley que el presidente Peña Nieto publicó de nada servía a las víctimas. Hoy hay constancia fehaciente de ello. Lo argumentamos incluso a pesar del prejuicio de que nos oponíamos por capricho o por mala conciencia. Mezquina forma de hacer política aquella que piensa que la lealtad partidista es mayor que la lealtad al bien común. Hoy estamos convencidos de que debemos corregir esa ley publicada, no para anularla sino porque cada víctima hoy debe tener una expectativa satisfecha a su dolor y que esa víctima encuentre remedio a su circunstancia. Por eso vamos a votar a favor de este dictamen. Pero ello no significa que renunciamos a nuestro deber de señalar lo que consideramos que puede ser mejor. Hemos presentado un modelo alternativo de política pública para atender a las víctimas que pretende ser no un remedio de ocasión, sino una solución integral y de largo plazo. Insistiremos en ese modelo con razones y lo someteremos al veredicto democrático de este Parlamento. Pero también hemos hecho propuestas concretas para mejorar la ley que hoy tenemos el deber de enmendar. Ciertamente algunas de nuestras propuestas fueron aceptadas y reconozco la apertura de las senadoras y señaladores que encontraron buenas razones para apoyarlas. Pero tenemos el deber hoy en este Pleno de insistir en otras que no han convencido a una mayoría. Creemos que la víctima no debe estar al árbitro de la autoridad y que requiere certeza en la atención de sus derechos. Propusimos y hoy insistiremos en ello que la ley establezca un plazo para que la autoridad responda a la víctima. Un derecho que no tiene plazo es un derecho de papel, una hiproquecía legislativa. También propusimos que se reconozca el derecho de las víctimas a que el delito o la violación de derechos cometidos en su contra se investigue y se juzgue sin jurisdicciones especiales. Esta ley tiene la pretensión de integrar todos los derechos de las víctimas y este derecho, que ya fue reconocido por los tribunales internacionales y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede quedar fuera de esta ley. No podemos ser incongruentes con las iniciativas que aquí mismo se han presentado por todos los partidos políticos. No es honorable olvidar por coyuntura aquello que antes se defendió por una supuesta convicción, mucho menos con el argumento de que nada puede modificarse porque alguien no está de acuerdo en que se le mueva una coma a las iniciativas presentadas. Propusimos también y hoy insistimos en que las víctimas requieren atención desde una responsabilidad compartida entre todos los poderes y todos los órdenes de gobiernos. El dictamen refleja uno de los trastornos más agudos de nuestro sistema político, el federalismo de la irresponsabilidad, ese federalismo de los derechos y el centralismo de las obligaciones. Nueve de cada diez delitos corresponden al fuero común. En esos nueve casos hay víctimas que deben ser atendidos por la autoridad local. Es su deber y para eso fueron electos. Pero la ley que estamos a punto de aprobar recurre al cómodo festín de la chequera federal. En Acción Nacional creemos que las entidades federativas deben tener la obligación de prever fondos para la atención a víctimas porque también es su obligación impartir justicia y combatir la impunidad. Mal incentivo generamos cuando exhibimos a las entidades federativas de responder contra su hacienda pública cuando no hacen bien su trabajo, cuando violan derechos por acción u omisión, cuando no pueden o no quieren procurar las mínimas condiciones de justicia para sus ciudadanos. Cuenta una anécdota que un viejo legislador romano aconsejó a su aprendiz que las buenas leyes son las que se conjugan en primera persona. La pregunta que hoy nos debemos hacer es si la ley que vamos a aprobar es aquella que nos gustaría que nos protegiera a cualquiera de nosotros. Si alguna duda queda, tenemos el deber de mantener abierta la reflexión y la discusión para alcanzar un mejor resultado en el futuro. Tenemos el deber de reconocer con generosidad razón en el otro y no tener miedo a perder lo posible por procurar lo deseable. La dignidad de la representación nacional radica en ejercer a plenitud nuestro deber ético y constitucional. No somos la ventanilla de trámites de verdades confeccionadas en otro lado. Somos la expresión de la pluralidad y de la libertad de los mexicanos. No tengamos vergüenza de asumir nuestro papel. No nos conformemos con la ley que sea cuando podemos construir la ley que merecemos. Hagamos buenas leyes porque eso será siempre por el bien de México. Muchas gracias.